Eres un capullo, Williamson. Si no sabes seguir la corriente, no hables. Eh, ¿no me oyes? ¿Te estoy hablando, no me oyes? Sí, te oigo. Ricky tiene razón, el oficio solo se aprende en la calle. Y eso no se compra, hay que sudarlo. Sí, exactamente. Porque tu compañero depende... Te estoy hablando, intento decirte una cosa. ¿En serio? Claro. ¿Y qué intentas decirme? Lo que intentaba decirte, Roma, y te dije yo hace tiempo, que tú no perteneces a este negocio. ¿Que no pertenezca? ¿Por qué no me escuchas? Quizá un día pienses, aquel tío tenía razón... Da igual. Escúchame bien, tu compañero depende de ti, tu compañero. El hombre que es tu compañero depende de ti, y hay que ir con él y por él, o si no, eres un mierda. ¿Eh? Un mierda, uno solo no existe, perdona. No hay perdón que valga. Si quieres, hazte el frío, pero acabas de joderle a un buen hombre seis mil dólares y un puto premio por no saber de qué iba la cosa. Si lo haces y no tienes narices para decir que lo sientes, ya no sé qué decir. Y si no aprendes nada de esto, es que eres escoria, es que eres de plástico. Hasta un niño vería que él tiene razón. Y si te inventas algo, John, procura que sea algo que ayude. O no abras la boca. Eso es todo. ¿Cómo sabes que me lo he inventado? ¿Qué? ¿Cómo sabes que me lo he inventado? ¿De qué hablas? Tú has dicho, más vale que no inventes y no va a servir de ayuda. ¿Cómo sabías que me lo he inventado? ¿Pero de qué estás hablando? Le he dicho al cliente que su contrato había salido hacia el banco. ¿Y no es así? No, no es así. No juegues conmigo. No juegues conmigo. ¿A dónde quieres llegar? Te diré una cosa, Shelley. Yo suelo llevar los contratos al banco. Anoche no lo hice. Anoche me quedé en casa con mis hijos. ¿Cómo lo has sabido? La única noche en un año que he dejado un contrato sobre mi mesa. ¿Sólo lo sabías tú? Dime, ¿cómo lo sabías? ¿Quieres explicármelo a mí y quieres explicárselo a otro? Porque se trata de mi trabajo. Oye, pero qué chorrada. Mi trabajo está en juego y ahora me lo vas a explicar. ¿Cómo sabías que el contrato estaba en mi mesa? No dices más que chorradas. Tú entraste a robar. Sí, claro, yo robé. Sí, claro. Qué capullo. ¿Qué hiciste con las fichas? ¿Qué? ¿Quieres entrar ahí? Le diré lo que sé y él lo averiguará. ¿Tienes coartada para noche, Shelley? Más te vale tenerla. ¿Qué has hecho con las fichas? ¿Qué? Si me dices lo que has hecho con las fichas, podemos hablar. No tengo ni idea de qué coño estás hablando. Si me dices dónde están las fichas, no te delataré. Y si no, le diré al policía que tú la robaste. Michi Murray harán que acabes en la cárcel. Lo harán, créeme. Sí. ¿Dónde están las fichas? Voy a entrar por esa puerta. Tienes cinco segundos para decirme lo vas a la cárcel. A mí me da igual. ¿No lo comprendes? ¿Dónde están las fichas? Yo... De acuerdo. Las... Las he vendido. A Jerry Grant. ¿Cuánto te ha dado por ellas? ¿Cuánto te ha dado por ellas? Cinco... Cinco mil. Y yo cogí la otra mitad. ¿Quién cogió la otra mitad? Tengo que decírtelo. A Moss. Resultó muy fácil, ¿no? Fue idea suya. ¿De veras? Y creo que él sacó más de cinco mil. Ajá. Él me dijo que mi parte eran dos mil quinientos. Ajá. Un momento de acuerdo. Eh, eh, John, espera. John, John. Johnny, Johnny. Escucha. Ven, ven, ven. John. Anoche... Estaba dispuesto a tirar la toalla. No podía más. Moss me dijo, haz esto y nos forramos. ¿Por qué no? Que sea lo que sea. Y casi deseaba que me cogieran. ¿Eh? Sí. Se acabarían mis desgracias. Entonces aprendí una cosa, John. Aprendí que uno tiene que luchar como sea. Yo no he nacido para ladrón. Yo nací para vendedor. Y ahora por fin vuelvo a serlo. Ya he recuperado mis cojones. Tú me aventajas un poco, ¿eh, John? Pero cueste lo que cueste hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh, John? Vamos a hacer las cosas bien. ¿Quieres saber una cosa, Shelley? ¿Eh? Siempre hablas demasiado. ¿Qué? Hablas demasiado. Y ahora vas a ver a alguien que aún habla más. ¿A dónde vas? No puedes hacerme eso. Tú no vas a hacerme eso. Espera, 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 espera. Son dos mil quinientos dólares. Quédatelos, ¿eh? No me interesa, Shelley. No me interesa tu dinero. Tú asaltaste mi oficina y voy a hacerte encerrar. ¿Estás loco? Voy a vender para ti. ¡Cógelo! Voy a volver a ser el número uno en la pizarra de esta oficina. Espera, John. John. De acuerdo. Hagamos una cosa. El 20%. Voy a darte el 20% de todas mis ventas. El 20% mientras siga en esta empresa. El 50. El 50% de todas mis ventas. ¿Qué ventas? ¿Qué ventas, caray? Acabo de vender 82.000. Pero es que te has vuelto loco. Ya he empezado y no habrá quien me pare. ¿Que has empezado? ¿De dónde caes, Shelley? ¿Bruce y Harriet Nyborg? ¿Quieres ver los informes? Están locos. Pasaban por aquí cada semana. Cuando yo estaba con Webb y vendíamos a Arizona. Están locos. Pero es que no has visto cómo viven. ¿Cómo puedes engañarte? Me firmaron el cheque. Sí, pues enmárcalo. No vale nada. El cheque no es bueno. ¿Y tú quieres vender? Ya verás el informe. Ahora no puedo. El cheque no vale. Están locos. ¿Quieres llamar al banco? Yo llamé. Llamé hace cuatro meses cuando nos llegó su ficha. Esa gente está chiflada. Lo que les gusta es hablar con vendedores. No. Lo siento. ¿Por qué? Porque no me caes bien. Mi hija, jódete. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video.